Afirmativo Profesor Encenderemos el gran switch para el encendido navideño de Guareña, para lo cual vamos a pedir la presencia de una ciudadana ilustre de aquí de Guareña. Demos un fuerte aplauso a Penélope Maraña, por favor. Penélope, bienvenida. Sí, eso va a ser bien. No, 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 abuela, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 esto va bien, esto va bien. Sí, esto va cargándose. Atención, atención. Sí, 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 ya se empiezan a escuchar los sonidos. Atención, la energía está haciendo para arriba. Cuidado, esto está a punto de explotar, atención. A la una, a las dos y a las tres. ¡Mielo! ¡Muchas gracias! ¡Penélope, un aplauso largo para Penélope!